Buenas gente, que tal, soy Lenny, estamos en un nuevo video Y en este video vamos a hablar acerca de New World Más en concreto en el Fortune Eternum que tuvimos el día de ayer El cual estuvimos reaccionando en directo De hecho aquí detrás está el video que grabé Reaccionando a esto en directo Que pasa, que no voy a subir ese video Voy a subir este video que estoy grabando ahora mismo Por el hecho de que creo que es una información demasiado Como por así decirlo, escupida Es una información demasiado parloteada Como para sacarla directamente en un video Y que cada uno saque sus propias conclusiones Entonces yo creo que lo más inteligente Y lo mejor para comunicar esta información Yo creo que es directamente contaros de qué hablan En concreto de qué temas tocan Y qué temas hay que interpretar de X manera Porque hablan de todo Hablan desde el principio de New World Cuando no era más que un survival Y decían que era como más limitado En algunas cosas en cuanto a jugar con otros jugadores Y que ahora New World es más masivo Y que ahora ya no está tan limitado Y yo ahí paré y me reí bastante Por el hecho de decir Bro, hola, ¿qué tal? Que sepas que todos estos videos Están grabados en la plataformita morada Si no me sigues en la plataformita morada No sé qué haces que no me estás siguiendo En la plataformita morada He dicho ya que hago directos en la plataformita morada Oh, ¿por qué lo dices tanto, Lenny? Eres muy pesado Pues sígueme en la plataformita morada Y no seré tan pesado, crack Venga, disfruta del video Eh, ¿qué estás diciendo? O sea, ahora mismo los servidores están capados a 1500 Y en cuanto llega a 1500 Hay cola para entrar a los servidores ¿Vale? Luego ya sí que entras Hay una cola mínima Pero a partir de eso se limita el servidor Y entras Después de una cola Una cola para Para el tema de que no se sobrecargue el servidor ¿Vale? Los servidores no son masivos No son masivos los servidores de New World Y mucho menos Es fácil jugar con otros players De servidor a servidor Ya que tienes que pagar O hay incluso Algunos como los Fresh Star Servers Que todavía siguen siendo Fresh Star Servers Después de un año Lo cual No debería de ser Fresh Star Server ya ¿Vale? Eso a temas aparte Eh, tienes que No puedes transferirte O sea, de Fresh a Legacy Sí Pero de Legacy a Fresh No puedes Lo cual me parece algo bastante absurdo Pero así funcionan las cosas a día de hoy en New World Por lo tanto Sí que sigue limitado Por mucho que digan que no Lo cual me parece algo bastante absurdo El comentar de No, el juego ya no está tan limitado Ahora hemos cambiado muchas cosas Y sí que hablan de cosas que han cambiado en el juego Y sí que es verdad que desde la beta de New World Cuando salió New World En el momento en el que estamos ahora Sí que es verdad que han habido muchos reworks necesarios Han habido muchos cambios En cuanto a seguramente El cómo funcionan los servidores El cómo funciona todo en general En New World Han habido muchos cambios Han hecho cosas Eso es cierto Eso hay que dárselo Han escuchado a la comunidad Desde día uno Y eso lo llevo defendiendo Desde literalmente el primer día que salió New World Por lo tanto en ese aspecto Hay que cederles todo lo que digan Porque eso es 100% real Eh, de hecho hace poco nos han dado Cross World o Post Rush El hecho de que los servidores se medioabran Para que jugadores entre servidores puedan jugar entre sí De hecho En ese caso sí que podemos jugar con servidores de Fresh Star Server Sin tener que transferirnos En ese aspecto Pues para los jugadores PvP Sí que estamos bastante más tranquilos en ese aspecto Eh, de hecho está confirmado Cross World Para mazmorras y para arenas Eh, de cara a la A la Season 4 Si no me equivoco En la Season 3 todavía no Pero en la Season 4 sí que vamos a tener eso Y creo que más que nada Porque en la Season 3 vamos a tener Más reworks Bastante más tochos Y hablan de cosas No sé si se refieren a Cambios que van a llegar Durante la expansión O cambios que van a llegar En el próximo roadmap Hablando ya de cara más a futuro Lo cual Tampoco le veo mucho sentido Ya que este vídeo es A mediados de la Season 2 Así que doy por hecho Que estos cambios De los que hablan Si llegasen a aparecer Sería más adelante Sería de cara a la Season 3 Season 4 Doy por hecho Entonces en ese aspecto Yo creo que podemos hablar Podemos hablar de cosas Como el MMR Y el ELO Que quieren implementar En el post-rash A día de hoy El matchmaking El cómo está funcionando En los modos de PvP Es básicamente Por número de players En el grupo Si somos Tres players en arenas Os habréis dado cuenta De que tardáis La vida misma En encontrar players Para jugar arenas Porque sois un grupo de tres Y el emparejamiento El matchmaking Os busca con otro grupo de tres Entonces es imposible Por el cambio Si jugáis en un grupo de dos O en un grupo de uno Vais a encontrar Muchísimo más rápido Partida de arenas Y en cross-wall Bueno en los post-rash Ya no funciona nada Porque da igual Porque es cross-wall Y os empareja Bastante sencillo En cualquier partida Si que es verdad Que está bastante desbalanceado El hecho de cómo funcionan Los outpost-rash Porque entras en una Y a lo mejor Pues Pasa lo que pasa Y son dos grupos Que casualmente Les han emparejado juntos Dos grupos de la misma guild Entonces es imposible Jugar esa BG En ese momento Es imposible jugarla Imposible ganarla O desbalanceos Como el hecho De que dos personas Farmeando Y poniendo puertas Y reparando Y poniendo Movidas Ganen la partida O poniendo respawns Ganen la partida Solamente por eso Por el hecho De estar guardando El punto Que sí Que el modo Trata de eso Pero la gente Que juega PvP No se mete En un modo PvP Para aguantar Un punto Y poner puertas Y farmear Lobos Y farmear Plantas Árboles Y usarlo Para reparar Puertas No Vale Es para pegarse Entonces en ese aspecto Creo que Old Post Rush Si fuesen a meter Un modo Que espero Que no fuese El mismo modo Es decir Que directamente Tenga Elo Porque entonces Habría mucha gente O sea En ese momento El matchmaking Se bajaría muchísimo En ese momento Volveríamos seguramente A la época De Tardar bastante En encontrar Old Post Rush Lo cual Es una locura Entonces No creo que lo hagan así Pero ellos mismos lo dicen De que Se plantea la idea De meter MMO O sea MMR Y O Elo Por así decirlo Es lo mismo Ya sabéis que eso es básicamente Pues un numerito Interno Que tiene tu cuenta El cual pues Se va analizando En conforme Supongo Vamos a decir Los puntos que haces Vamos a decir Porque si no Como El daño que haces Las muertes que haces Y un healer Como lo valoras Entonces Un healer tiene menos MR Siempre Supongo que será Por puntos O vete tú A saber Cómo Porque ya depende En Old Post Rush Los puntos se valoran De diferentes formas Que en una guerra O que en una arena Entonces ahí Tendrían que balancear También el sistema De puntos De cómo funcionarían Los puntos Y depende del rol Supongo Tendrían que añadir Pues roles Para entrar en una Old Post Rush Para que luego los puntos Se valoren De esa forma Es un poco Bastante complejo El pensar Cómo van a hacer esto Pero vamos Me gustaría Que entrase De alguna forma No sé cómo Pero sí que me gustaría Porque sería algo más Más competitivo En ese aspecto De decir Vale pues yo Me vicio Para llegar a tal Número O tal elo Vale Tal rango Y así pues poder decir Tengo ese Rango Básicamente Pues ya sabéis Para qué No hace falta que lo diga Y el tema Es eso Reworks Se van a llegar Muchos Reworks También hablaron De algo Referente Al Al tema Del inventario No sé muy bien Cómo va a funcionar Eso Pero Hablaron del inventario Yo no sé Si es que estaba hablando Del cambio Que hicieron anteriormente Al inventario El hecho de poder Buscar más fácil Las perks O si quieren hacer Un inventario global O cómo lo van a hacer Yo personalmente El tema del inventario Vale que sea un MMO Vale que quieras hacerlo Más o menos realista En respecto de que tienes Muchas cosas encima Tienes peso A mí me da igual Me parece una tontería Pero bueno Lo veo lógico Veo entendible Que quieras ponerle peso Lo que tú quieras Vale De igual forma Que veo Bastante ilógico El tener Todas las cosas En un almacén Repartidas en todos Los almacenes Que puedas sacar Cualquier cosa En cualquier momento Para eso Déjame un almacén global Y ya está Sería una forma Bastante fácil De resumirla Haciendo casas de guild Y teniendo un almacén global En la casa de guild Y teniendo ahí todo Básicamente Tiene una forma Bastante fácil De solucionar eso En New World Guiño guiño Lo dejo caer Pero bueno Yo no sé cómo Acabarán siendo estas cosas Sí que me gusta De hecho son 25 minutos De Fortune Alternum Que se ponen a hablar De cosas bastante técnicas Bastante De decir Bastante charla De decir Bueno Aquí están las cosas Sobre la mesa El juego está en este estado Vamos a hablar De qué podemos hacer Y qué tenemos pensado De cara a futuro Y qué cosas están hablando Me gusta que se sienten A hablar de estas cosas De vez en cuando La verdad es que está bien Pero tampoco os penséis O sea Yo estoy sacando Todo esto Muy entre líneas En muchos aspectos ¿Vale? Me gustaría Un poco más De datos específicos No de hablar O parlotear Me gustaría Que dijesen Esto ¿Cuándo Y cómo? Y ya está La gente quiere eso La gente no quiere Que se sienten Cuatro pavos Que de hecho No hemos visto En prácticamente Ningún otro Forge Sin Eterum Por lo tanto No conocemos No sabemos quiénes son Pueden ser Personas ajenas Al juego Perfectamente Porque no los hemos visto Por mucho que Vayan vestidos De New World A mí no me No me suma nada Esta gente Me sumaría muchísimo Más tener a cualquier Developer Como Scott Katie Cualquiera ¿Vale? De esos De los que hemos visto Miles de veces Sentados Hablando Y que se nota Que son gente Son como la cara De los desarrolladores De New World En ese aspecto Así que No sé Ya digo Está bien Pero me sobran Algunas cosas Y me faltan Otras cuantas Pero bueno Mejor esto que nada Vamos a dejarlo así Ese es el resumen De todo lo que ha habido En el Fortunateron De ayer Día lunes Y pues Próximamente Vendrán más Esperemos que Mañana o pasado Si no esta noche Esperemos Estaremos en directo Por cierto Si pasa algo Saldrá Lo que viene a ser El parche El parche Que tiene que llegar Con el Transmog Y el parche Que tiene que llegar Con ese cambio PVP al meta Seguramente sea El parche 2.0.2 O 2.0. Ya no sé Cual número vamos Creo que es El 2.0.2 Así que Lo iremos viendo Estad atentos Porque se vienen Muchas cositas Y nada más Eso ha sido El resumen De todo esto Si os ha gustado Este vídeo Si os ha gustado Esta información Si os ha servido Para algo Pues espero Que leéis un like Que os suscribáis Leéis a la campanita Para no perderos Nada Todas las novelas De New World Ya lo sabéis Y poquito más Gracias por estar Un día más chicos Y venga Un saludito Hasta luego